Blas de Lezo Blas de Lezo y Olavarrieta nació en Pasajes de San Pedro, Guipuzcoa, de familia de marinos. En la ría que forma el Ollarzún, en su desembocadura, toda la vida mira al mar. La infancia de Blas de Lezo estuvo seguramente rodeada de leyendas de grandes navegantes, aventuras y el ejemplo cercano de una gente dura, trabajadora y audaz, que se adentraba en el océano en frágiles embarcaciones tras las ballenas. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a las personas que han venido a escuchar la presentación. Darles las gracias a la subdelegación de defensa de la provincia de Burgos por habernos invitado al Instituto de Historia y Cultura Naval a dar esta presentación y darle las gracias, por supuesto, al pueblo de Covarrubias y al alcalde por la hospitalidad de que podamos hablar de temas que para nosotros son importantes y que merece la pena transmitir a toda la población para hacer un poco de patria de lo que ha sido nuestra historia. Y a ustedes por estar aquí y también saludar a todos los que en el futuro, ya que la presentación se va a grabar, pudieran escucharla por internet próximamente. Vamos a hablar de un personaje que he denominado el almirante de la armada. Es curioso que eso es una denominación actual. En aquella época ni era armada propiamente dicha, porque se llamaba Real Armada, ni tampoco era almirante, porque lo primero que quiero comentar es una curiosidad de que cuando llegaron los Borbones a gobernar España después de la guerra de sucesión en 1700, al morir Carlos II sin descendencia y quedarse de rey de España Felipe V, trajeron una serie de nomenclaturas nuevas a todo lo que eran las Fuerzas Armadas y todos los cargos de oficiales generales que decimos los militares eran iguales en las dos instituciones militares, en lo que era el Ejército Real y en lo que era la Real Armada. O sea, eran empleos de general, teniente general, jefe de... Y por eso él, su cargo máximo al que llegó, que fue ser teniente general, que equivale a lo que ahora sería vicealmirante, era con una nomenclatura que ahora consideramos en el ámbito terrestre, porque los apelativos de almirantes, contraalmirantes, vicealmirantes, no llegaron a la Armada hasta fecha posterior, en el siglo final, en el siglo XVIII y principios del XIX. Vamos a hablar de un personaje que es de nacimiento vasco. El nace, curiosamente, el 3 de febrero, que es hoy. Hoy hay dos efemérides importantes a lo largo de su vida, que el día 3 de febrero de 1689 es cuando nace en Pasajes de San Pedro, en una iglesia románica ya desaparecida. Y también luego veremos que el 3 de febrero es el día que parte de Cádiz, cuando ya es marino empedernido, para destinar camino de Cartagena de Indias, para hacer la defensa de lo que era el virreinato de Nueva Granada. Ingresa, en aquella época en la que acababan de llegar los Borbones, las dos armadas, la Armada Española y la Armada Francesa, estaban unidas, era una misma cosa. Y todos los marinos del norte de España, como muchos vascos, se iban a formar a Francia y luego ingresaban en la Escuela Naval Francesa. Ingresó en la Escuela Naval en 1702, con 13 años. Era hijo de Pedro Francisco de Lezo y Lizárraga, que era también natural de Pasajes y de una donostierra, que era Agustina de Olavarrieta y Uvillos. Con 15 años, en 1704, el joven guardia marina queda encuadrado a las órdenes de un marino francés, que era el conde de Toulouse, y empieza a navegar con él. En aquella época, la formación de los marinos era desde muy temprana edad embarcar y coger experiencia. Ahí vemos dónde está el Pasajes, vemos una foto del puerto de Pasajes y una carta antigua. Vemos la iglesia donde nació y la casa natal que todavía existe y que tiene una placa conmemorativa dedicada a él. Es imprescindible para entender la figura de Blas de Lezo hacer un pequeño comentario sobre la situación en la que se encontraba en ese momento Europa y España. Como ya digo, desde 1701 a 1713 se desarrolló en toda Europa una guerra que a nivel español era una guerra civil porque unas partes del territorio nacional apoyaron al sucesor borbónico Felipe V y otras partes del territorio nacional apoyaron al archiduque Carlos de Austria, que fue el que finalmente perdió la contienda y la corona quedó en manos de los borbones entrando en la dinastía borbón española a gobernar desde ese momento. La guerra acaba en 1713 con el Tratado de Utrecht y durante esa guerra se producen una serie de perjuicios para España porque con el archiduque Carlos de los Austrias iban países como Inglaterra que aprovecharon la oportunidad para defendiendo la opción alemana tomar posiciones en varios puntos del territorio español como la toma de Gibraltar que se produjo el 21 de julio de 1704 también tomaron Menorca que luego la recuperamos y como vemos desde entonces viene el problema de haber perdido Gibraltar. En ese momento la armada que provenía de la casa de los Austrias solo mantenía la flota de Indias había perdido la presencia en el Mediterráneo y tenía la flota de Indias para la comunicación con todo lo que era Sudamérica. Vamos a ver cómo el joven marino empieza sus experiencias navegando a bordo de esa armada francesa y el 24 de agosto de 1704 participa frente a Torre del Mar en el combate de Benet, Málaga. Ya ahí, en esa batalla durante el combate una bala de cañón le destroza la pierna izquierda prácticamente era un niño y ya se queda cojo de por vida con una pata de palo que le llegaba desde debajo de la rodilla hasta el suelo en sustitución de su pierna izquierda. Como honor a su destreza es ascendido al empleo de Alferes Navío de alto bordo Alferes de Basel que decían los franceses nosotros hablamos de Alferes Navío. Ahí ven dos curiosidades que están en el Museo Naval de Madrid que es una sierra del tipo que usaban los médicos navales en aquel momento para hacer amputaciones sobre la marcha y no le daban nada más que un analgésico que se llamaba laudano que tenía opio mezclado con vino blanco y azafrán que lo ven ahí en la figura que bueno, era impresionante ver cómo te cortaban una pierna con pocos años y él ni se imbutaba. Ya con el empleo de Alferes de Navío de Alferes de Bagel como decían los franceses empieza a recibir el apelativo en vascuense de Ancamot Ancamot significa pata a palo en vascuense y sus familiares, sus amigos en Guipúzcoa le llamaban así. Participa en apoyo a Peníscola y los abastecimientos de Palermo siendo Alferes Navío y sigue y sigue desenvolviéndose con una destreza inusual para la edad que tenía ¿no? Es en es en 1705 cuando asciende a Alferes de Navío posteriormente va a la fortaleza de Santa Catalina de Colón y defiende defiende el castillo de Tolón y hay una esguirla de madera que saltaban con las bombas cuando el enemigo bombardeaba las cubiertas de los barcos una esguirla de madera se le clava en el ojo izquierdo le explota el globo ocular y se queda tuerto del ojo izquierdo es la segunda la segunda de las de las problemas médicos que tiene en acto de servicio con motivo de esa de esa heroicidad es ascendido en 1707 a a teniente de Navío en ese momento antes de ascender en 1706 también participa en en la defensa de Barcelona como ven estamos todavía dentro de lo que es la guerra de sucesión que terminó en 1713 la zona catalana y en particular la ciudad de Barcelona estaban apoyando a la opción austriaca a la opción del archiduque Carlos de Austria entonces él era Francia y España contra Inglaterra y Alemania y entonces desgraciadamente se había convertido en una guerra civil entre territorios de España y lo que era la armada francesa atacaba a Barcelona porque se consideraba territorio enemigo para ganar la guerra de sucesión y que la corona de los borbones se consolidara y se firmara la paz quedándose como rey Felipe V bueno como hemos dicho participa en la defensa de la fortaleza de Tolón pierde el ojo el ojo izquierdo y asciende a teniente de navío es en ese momento cuando se desarrolla en el en el Atlántico en la costa francesa Atlántica uno de los hechos más famosos de su historia que está poco documentado pero es la captura del del bajel inglés Stamjón con una táctica haciendo una un abordaje por la aleta al barco la aleta era la parte perdón la aleta era la parte trasera normalmente se abordaban los barcos por el través o por la mura y al abordarlo por la aleta tenía un componente de sorpresa que motivó que pudiera cazarle son muy famosos esos dos cuadros que están en el Museo Naval de Madrid que es el momento de la batalla ahí a la izquierda y luego como remolcó él con su barco el propio barco inglés y el detalle de que cuando un barco era capturado ponía la bandera de captura sobre su propia bandera aquí se ve la bandera inglesa y la bandera española como dominante sobre el barco capturado ¿no? por todo eso y a muy temprana edad luego veremos una transparencia curiosa sobre las edades a las que ascendió y la comparación con el momento actual en 1710 asciende al empleo de capitán de fragata en 1712 se separan definitivamente estamos ya acabando la guerra de sucesión se está consolidando la monarquía borbónica en España está a punto de firmarse el año siguiente el tratado de Utrecht y ya se separan definitivamente las armadas francesa y española y la armada francesa borbónica empieza a hacer su camino con independencia en ese momento él se incorpora a la flota del almirante de paz y malzárraga paz pez está escrito en distintos de distinta forma en distintos documentos y empieza a a navegar al mando del campanela que se lo adjudicó el almirante andrés de paz para para luchar en su en su flota el almirante andrés de paz del que aprendió mucho blas de lezo fue un almirante importante que llegó a secretario de estado y a despacho universal de marina es lo que entendemos actualmente por ministro de ministro de marina como saben actualmente el ministerio de defensa es uno solo y dentro están integrados los tres ejércitos tierra armada y aire pero en aquella época que no existía la aviación y no existía el ejército del aire había dos ministerios independientes que han llegado hasta hasta finales del siglo 20 y uno era el ministerio de la guerra que correspondía a lo que actualmente es el ejército de tierra y otro era el ministerio de marina que era lo que actualmente es la armada y además esos ministerios tenían la denominación de secretarías entonces eran secretarios de estado los ministros secretario de estado de marina era como ministro de marina y secretario de estado de la guerra era como ministro de la guerra o de lo que actualmente sería el jefe de estado mayor del ejército de tierra en esa situación y ya tras el tratado de utrés se produce un evento de los muchos eventos tristes que hay en nuestra historia pero que debemos ser conscientes de ello y es que a pesar de haber acabado la guerra en 1713 y haberse firmado el tratado de utrés dándole la corona al 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 borbón a Felipe V el territorio catalán y principalmente barcelonés siguió apoyando durante meses así como las Islas Baleares siguió apoyando la candidatura del archiduque Carlos de Austria al trono de España entonces ya no se trataba de una guerra europea ni siquiera de una guerra civil sino simplemente se trataba de una parte del territorio nacional que no aceptaba que su rey fuera de la nueva dinastía borbónica entonces en 1714 para acabar con esta situación se trató de recuperar para la nación española tanto la zona de Barcelona como la zona de Mallorca y así como Mallorca se recuperó sin ningún contratiempo y sin y sin tiros pues Barcelona el famoso 11 de septiembre que es lo que por lo que ellos celebran la diada la diada se bombardeó Barcelona y se recuperó para lo que era la corona borbónica y ese bombardeo estuvo estuvo dirigido por por Blas de Lezo ya acabados todos estos episodios Blas de Lezo embarca en la flota de galeones pasa de estar navegando por el Atlántico Norte y por el Mediterráneo y se va a la flota de las Indias como hemos visto ya se firmó el tratado de O3 y empieza lo que lo que una vez consolidada la corona española en manos de Felipe V y una vez consolidada la armada como institución independiente y propia Felipe V con personajes importantísimos que fue secretario de Estado de Marina José Patiño se crearon los tres departamentos navales Cartagena Ferrol y San Fernando en Cádiz se creó la Escuela Naval Militar se creó la Real Compañía de Guardián Marinas en 1717 entonces empezamos a olvidar todo el problema que habíamos tenido de la guerra de sucesión y empezamos a tener de nuevo los problemas históricos que siempre habíamos tenido con la armada inglesa que incluso en la propia guerra de sucesión había sido enemigo nuestro ese ese problema radica en lo que llamábamos el buque de asiento que era una autorización que dentro del tratado de U3 fue una autorización que dio España a que los ingleses tuvieran un barco al año que pudiera ir a comerciar con las indias occidentales o sea todos los territorios españoles que teníamos en Sudamérica y hacer un comercio que empezó como una vez al año pero acabó siendo degenerado por la armada inglesa y fue en perjuicio claro de nuestros intereses comerciales en Sudamérica también estaba el problema del tráfico de esclavos que se le seguía permitiendo a los ingleses traficar vender y comerciar con los esclavos negros que se llevaban de África a todo el continente sudamericano y que es el origen de que la población sudamericana tenga una mezcla entre raza blanca y raza negra todos los mulatos y todo eso vienen del tráfico de esclavos de los ingleses en este periodo Blas de Lezo es nombrado sin ascender al empleo sin ascender al empleo bueno es que he olvidado que había ascendido capitán de Navío en 1712 con ocasión de su de su cerco a Barcelona y sin ascender al empleo de lo que sería el primer grado de general que dentro de la armada se llamaba jefe de escuadra pero si le dan ya el cargo de jefe de la escuadra y general del mar del sur no es lo mismo tener el empleo que ostentar el cargo y en ese en ese momento al mando del barco que se llamaba Lanfranco se dedica a trabajar por los intereses de España en contra de la piratería inglesa y holandesa en todas las costas pacíficas de Perú y de y de Centroamérica y de Chile Valparaíso Callao y en Lima conoce a una mujer que era huérfana muy joven que estaba al cargo de de las autoridades de allí porque sus padres habían fallecido los dos y eran de una familia noble que se llamaba Josefa Pacheco y que se casó con él con 16 años en Lima él tenía 36 años y ya digo que era ya capitán de navío y de esa relación que los casó el propio arzobispo de Lima don Diego Morcillo que era muy amigo de ellos luego veremos cómo va teniendo descendencia nace allí en Perú en 1720 su hijo Blas y luego su hija Josefa y consolida una familia que como todas las familias de marinos pues él iba a navegar y ellos permanecían en tierra luego veremos cómo acaban viniendose a Cádiz incluso vivieron en el puerto de Santa María donde hay una placa en la casa donde vivieron allí cuando muere el el obispo que era muy amigo suyo va como virrey José de Almendariz marqués de Castelfuente y ya empezó a tener discrepancias con él no olvidemos que en aquella época la mayoría de los políticos eran también militares y unos eran del ámbito del ejército real otros eran del ámbito de la real armada muchos de ellos eran del norte de España navarros vascos tenían su carácter entonces a lo largo de su vida ha tenido siempre discrepancias con las autoridades llamémosle políticas pero que también eran militares que le tocó en sus destinos y veremos como al final eso marca su historia hablando de lo que decíamos del navío de permiso confirmarles específicamente que consistía en el permiso concedido por la corona española a Inglaterra a través del tratado de Utrecht y se autorizaba a Inglaterra a enviar un barco al año con la capacidad de carga de 500 toneladas a las colonias españolas americanas para comerciar con estas esta concesión fue aprovechada por los británicos para ejercer un contrabando repostar el barco con nuevos géneros en alta mar provenientes de Jamaica y volver al puerto para intercambiar más mercancías esta concesión reconoció en definitiva el fin del monopolio español comercial con América e introdujo la idea de la libertad de comercio pero nos perjudicaba muchísimo económicamente más tarde en el tratado de Madrid que se celebró posteriormente en 1750 Gran Bretaña renunció al navío de permiso junto al asiento de negros del que ya hemos hablado a cambio de 100.000 libras que terminó pagándose para que el comercio británico acabara de implantarse en la América española y España recuperó totalmente el monopolio y el derecho de comercio en sus territorios de América esto es por lo que muchas veces en la leyenda negra de Blas de Lezo se le dice que el éxito de sus victorias militares al final nos había costado dinero por estas 100.000 libras que pagó la corona española en 1750 pero realmente había sido positivo tanto militarmente por mantener los territorios del virreinato de Nueva Granada y de Cartagena de Indias como luego veremos como que en definitiva aunque tuvimos que pagar ese dinero luego acabó con el comercio americano en los territorios nuestros después de ese periodo y ya con su familia vuelve a a la península y se instala en en Cádiz y entonces sí que es elevado al empleo de jefe de escuadra y uno de sus primeros destinos es ser jefe de la escuadra del Mediterráneo en esa época tiene un evento muy famoso en Génova en Génova en un barco estaba guardado un dinero que pertenecía a la corona española él va a llevar al infante don Carlos para tomar la posesión de los de los ducados de Parma Toscana y Florencia este Carlos era un hijo de Felipe V que no iba a ser en principio rey de España y que se fue rey de Nápoles y que luego posteriormente porque se murieron sus hermanos acabó siendo rey de España es el que conocemos como Carlos III en esa época nace el tercer hijo de Blas de Lezo Cayetano Tomás en 1732 y en Génova lo que les estaba contando es que le debían dinero en un banco de Génova a la corona española dos millones de pesos y no lograban que se lo devolviera entonces él fue con el barco suyo fondeó al lado del puerto de Génova llamó a las autoridades y a los dueños del banco y les llevó allí a la toldilla que es la parte posterior de la popa del barco con un reloj de arena que tienen los barcos para marcar la hora y le dio la vuelta y le dijo esto cuando acabe de caer toda la arena del reloj si no están aquí los dos millones de pesos empiezo a bombardear la ciudad y los dos millones de pesos aparecieron los embarcó y se vino para España era un hombre aguerrido un hombre fuerte un hombre duro en esa época también en 1732 participa en una operación de reconquista de Orán y Mazalquibir Orán y Mazalquibir son poblaciones de la costa de lo que actualmente es Argelia estaban dominadas por por belles como zares de los musulmanes ¿no? de los de los sudorbanos y y tiene la misión de desembarcar en Mazalquibir y recuperar los territorios exitosamente y y vuelve victorioso hacia Barcelona el 15 de febrero de 1733 esa 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 empezó el 15 de junio del 32 y acabó el 2 de julio estuvo dos meses trabajando en ese en ese ataque a a la ensenada de Mostagán en en Argel capturó la flota berberisca y y recuperó con éxito los territorios que habían sido nuestros a raíz de esta acción asciende al empleo de teniente general teniente general que ahora lo entendemos como un término del ejército de tierra pero que en aquella época como ya he dicho es una denominación que abarcaba tanto al ejército real como a la real armada y que es similar en lo que es la armada a lo que ahora es vicealmirante o sea un general de dos estrellas ya con el empleo de teniente general de la armada le dan el puesto de comandante general del departamento de Cádiz se traslada a vivir inicialmente a la ciudad de Cádiz y luego se traslada al puerto de Santa María como les dije y es famosa la casa que tiene en el puerto de Santa María y es famosa también la vida social que su mujer desarrolló en la ciudad porque él pasa destinado el 27 de julio de 1736 a Cartagena de Indias porque empieza a conocerse la idea de que la intención de Inglaterra de armar una gran armada para tratar de quedarse con los territorios españoles de Centroamérica y de Sudamérica y la idea era dividir aislar el virreinato de Nueva España que es lo que ahora es México y alrededores del virreinato de Nueva Granada que esto es lo que ahora es Colombia y y el norte de Sudamérica y precisamente allí era donde estaba el puerto de Cartagena de Indias que era un puerto muy importante hay que hacer mención en este momento de que muere Patiño Patiño era su valedor le 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 quería mucho y es el que le fue ascendiendo a lo largo de su carrera permitió que él siguiera en el servicio a pesar de ser cojo, tuerto y manco porque así lo lo deseaba y era capaz de desarrollarlo y y deja el cargo por fallecimiento Patiño el cargo de lo que llamaríamos ministro de Marina o sea secretario de Estado de Marina y nombran a Sebastián de la Cuadra y Llarena y él va perdiendo influencia a nivel de lo que es el almirantado español a su vez en ese mismo momento nombran que estaba desactivado como el virreinato nombran como tercer virrey de de Nueva de Nueva Granada a a Sebastián Eslava con sede allí en en Cartagena de Indias hubo un periodo en el que no hubo virrey y y Felipe V cuando empieza a a situarse toda la estrategia y la política internacional reactiva el virreinato de de Nueva Granada y nombra a Sebastián Eslava Sebastián Eslava era teniente general como él pero más antiguo y pertenecía al ejército real lo que ahora es el ejército de tierra y era navarro que también era norteño y de carácter fuerte y entonces esto marcó la entre que entre que falleció Patiño que da su valedor en la corte y en el almirantazgo en la península y que él fue destinado a Cartagena de Indias coincidiendo con el nombramiento de Sebastián Eslava eso fue lo que al final motivó que muriera sin ser reconocido por los todos los hechos heroicos que como marino había hecho durante toda su vida la otra efemérides que les decía al principio es que precisamente el 3 de febrero de 1737 parte de Cádiz sin su familia que se queda en el puerto de Santa María hacia Cartagena de Indias con seis barcos el Galicia el San Felipe el San Carlos el África el dragón y el conquistador para hacer la defensa de Cartagena de Indias esta guerra de asiento ¿cómo se origina oficialmente? bueno pues siempre se necesita un casus belli que se llama un motivo por el que declararle la guerra a otro país en este caso para Jorge II era estratégico como hemos dicho conquistar para Inglaterra América del Sur pero se da el problema o el motivo el casus belli de que un marino español llamado Juan Fandiño con una una embarcación que se llamaba Isabel captura un un barco inglés que estaba al mando Robert Jenkins y y le corta la oreja ¿no? y además le dice al al inglés que si su rey hiciera lo mismo le cortaría la oreja también al rey en ese momento la opinión pública inglesa comandada por la la compañía del sur que era la que hacía todo el tráfico mercante del asiento y la trata de negros y todo eso que tenía muchos intereses económicos en en Sudamérica y que quería que Inglaterra le declarara la guerra a España para para beneficio de Inglaterra empieza a crear un un caldo de cultivo en Inglaterra hasta que logra que el rey Jorge II le declare la guerra a España y por eso se llama la guerra de la oreja de Jenkins que en realidad el nombre más correcto sería la guerra del asiento por lo que hemos contado ¿no? Empresas importantes inglesas como la Western Dessin los mares del sur y el programa de Oliver Cromwell que venía del siglo pasado de 1655 como una especie de plan estratégico de Inglaterra que era lo que se llamaba el Western Dessin que era reconquistar toda Sudamérica dan fuerza al rey inglés a tratar de conquistar Sudamérica y mandan una flota enorme hacia Centroamérica esa flota que se fue juntando barcos de varias zonas donde tenía barcos Inglaterra iba mandada por el almirante Vernon el almirante Vernon se va a Jamaica y empieza a atacar puntualmente varios sitios de lo que eran dominios españoles como por ejemplo llega a Jamaica en octubre del 39 con nueve barcos aunque luego acabó teniendo 160 ataca el puerto de la Guaira en Venezuela en lo que ahora es Venezuela sin conseguirlo pero ataca Portobelo el 22 de noviembre de 1739 es un puertecito que hay en lo que ahora es Panamá y lo conquista en seis días entonces poco a poco va cogiendo fuerza la idea de que puede de que puede atacar Cartagena de Indias en Cartagena de Indias como ya hemos dicho está de Virrey el teniente general Sebastián Eslava y de mando naval de lo que era la escuadra el jefe de escuadra ha ascendido ya teniente general Blas de Lezo yo les recomiendo porque hemos estado ahora y me ha me ha parecido muy interesante que vean la película y todas las placas de la exposición que que luego iremos a ver el que tenga interés en el desarrollo de la batalla Cartagena de Indias está muy bien explicado en esa exposición que ha traído la subdelegación de defensa yo les contaría algunas algunas anécdotas que que han sido divertidas por mi parte a la hora de estudiar toda esta presentación como por ejemplo de donde sale el Star Grogi todo el mundo entiende lo que es Star Grogi ¿no? pues este almirante Vernon se le acabó el ron en los barcos y para la marinería inglesa el tener ron era era la moral ¿no? entonces él empezó a aguar el ron que tenía para que le diera para más tiempo los marineros se dieron cuenta y le empezaron a echar azúcar y especies a ese líquido que les daban los mandos y claro el azúcar con el ron emborrachaba mucho más que el ron original y al final los que los que bebían iban iban borrachos todo y la palabra grog viene de que él llevaba una casaca roja que es esa que aparece en la transparencia que estaba hecha con una tele que se llama grogan en inglés que es una mezcla de lana y cola para darle dureza y entonces a él le llamaban The Old Grog el viejo grog y a la bebida la acabaron llamando el grogi y el estar grogi viene de estar bebido que al final ha debido dar tantos problemas a la Royal Navy que la acabaron prohibiendo en el siglo pasado y ahora no se puede ha estado 300 años bebiendo toda la marina inglesa la bebida pero ahora no la pueden beber de ahí viene lo de estar grogi Cartagena de Indias aunque este este mapa está desorientado ven que el norte está aquí este es el pacífico y el norte Norteamérica está para allá Cartagena de Indias es una ciudad que está aquí dentro de una bahía enorme que tiene una entrada que le llaman boca chica porque es más estrecha pero es la que es navegable y otra entrada que le llaman boca grande pero que es la que no es navegable porque tiene muy poca muy poca profundidad muy poco calado y los barcos grandes no pueden entrar por ahí entonces la forma de conquistar Cartagena de Indias porque todo esto es una costa escarpada era entrar a la bahía y conquistarla por dentro de la bahía Cartagena de Indias es una una batalla que ha pasado a la historia por todo lo que vamos a contar y verán en la exposición pero sobre todo por el hecho de que España tanto Sebastián Eslava como Blas de Lezo lograron mantener para el dominio español y parar para siempre las intenciones de Inglaterra de quedarse con Sudamérica cuando la desproporción de las fuerzas era enorme porque Inglaterra acabó llegando a Cartagena de Indias con 180 barcos y 30.000 soldados cuando España en este caso Blas de Lezo no tenían nada más que 6 navíos y 3.000 soldados ¿no? El personaje que intenta que intenta atacar ya hemos visto que es el almirante Vernon el el virrey nuevo que ya hemos hablado de él es Sebastián Eslava del que me gustaría leer un párrafo que está escrito en los anales porque a pesar de las relaciones duras que tuvieron entre ellos cada uno de los dos en su campo fueron dos militares y dos estrategas muy importantes fue el tercer virrey de Nueva Granada su gobierno empezó en 1740 y acabó en 1749 y dice que se relevó como un excelente gobernante y administrador de los intereses que le fueron confiados en Nueva Granada construyendo edificios para la enseñanza hospitales fomentando el comercio y la industria prestó gran ayuda a los misioneros para que atrajeran la comprensión de los indígenas a la religión católica reformó las defensas de la ciudad las reforzó y aumentó los ingresos de la Real Hacienda dejando un grato recuerdo como caballero y como gobernante y una fama merecida como militar luego veremos que durante el momento de la batalla tuvo decisiones tácticas contrarias a las que tuvo Blas de Lezo y por eso estaban enfrentados lo primero según Sebastián Eslava él estaba convencido que los ingleses no iban a atacar Cartagena de India sino que iban a atacar La Habana tanto es así que él despacha para Cuba una escuadra de refuerzo que había venido con Rodrigo de Torres otro marino español que llegó a estar en Cartagena de India pero que se fue a La Habana por orden del Virrey por orden de Sebastián Eslava sin embargo Blas de Lezo estaba convencido que el ataque se iba a producir en Cartagena de Indias y se dedica a preparar estratégicamente toda la defensa y luego también pasó otra desgracia que fue que el apoyo del marqués de Antín que era un francés que también llegaba con una flota a apoyar a los seis barcos que tenía Blas de Lezo en Cartagena de Indias finalmente nunca llegaron allí ya no eran la Marina Española tenían sus propios intereses y acabaron acabaron yéndose a las Antillas a las Antillas francesas y no llegaron a Cartagena de Indias todo eso marcó el desarrollo de la de la contienda como ya hemos dicho la forma de llegar a la ciudad era entrar por por Boca Chica ahora sí que está orientado el mapa con el norte arriba los barcos españoles estaban aquí que era donde se podía entrar navegando aún así también estaban los otros dos navíos cerrando Boca Grande porque toda la flota inglesa vino de arriba abajo intentó bombardear la ciudad pero era inexpugnable vinieron hacia lo que se llama Tierra Bomba que es una isla y empezaron a atacar las baterías de costa que tenían los españoles y particularmente esta que se llama Chamba lograron desactivarla hicieron un desembarco y por tierra lograron atacar otras baterías de ya cercanas a lo que era Boca Chica ¿no? finalmente después de muchas escaramuzas y de discrepancias en las decisiones que también tenían los ingleses entre el militar que mandaba la fuerza de desembarco y el almirante Vernon que mandaba la fuerza naval como por ejemplo el desembarco de cañones para las fuerzas de desembarco que el almirante Vernon no consintió porque quería tenerlos todos a bordo marcaron también el final de la guerra de la batalla inicialmente parece que fue un éxito inglés porque ellos lograron meterse en la bahía y llegaron a hacer un desembarco en la costa de lo que era ya propiamente la ciudad para caer sobre el centro de la ciudad propiamente dicho conquistaron lo que ahí aparece como fuerte de manzanillo y fueron sobre el castillo de San Felipe que era el paso previo de cañones hacia la ciudad sin embargo la estrategia de Blas de Lezo fue defender el castillo de San Felipe con una serie de estratagemas como poner a los cañones unas rampas para que los disparos llegaran más lejos por elevación bajó el sí los cañones navales a tierra y utilizó los cañones de los barcos que ya no le servían de nada porque los barcos estaban en la ensenada y estaban dominados por los ingleses los bajó a tierra y los utilizó en la defensa del castillo de San Felipe y protegió el castillo de San Felipe haciendo todo un foso alrededor de forma que las escalas que traían los ingleses no llegaran hasta el borde superior de las murallas con lo cual los ingleses poco a poco fueron minando la moral muriendo muchos de ellos cogiendo muchas enfermedades porque no enterraban a los muertos y pasaron varias semanas y se fue extendiendo las enfermedades entre los ingleses y incluso Blas de Lezo salió del castillo del castillo de San Felipe y atacó por tierra con tropas de a pie las propias tropas inglesas que habían desembarcado de una forma o de otra con los detalles que luego pueden ver en la exposición los ingleses fueron repelidos tuvieron que retirarse embarcaron como pudieron en sus barcos y se y se dieron y se batieron en retirada es curioso como en el momento bueno aquí está la fase que hemos dicho del castillo de San Felipe que fue el último reducto que defendió Blas de Lezo es curioso como en el último momento cuando ya estaban los barcos ingleses dentro de la bahía Vernon estaba convencido de que una vez pasado Boca Chica iba a ganar Cartagena de Indias y mandó un barco a Inglaterra para decir que Cartagena de Indias iba a caer y los ingleses que son muy dados a estas historias emitieron unas monedas que se llegaron a acuñar y que ven ahí en una estantería en el Museo Naval de Madrid pueden ir a verlas allí porque cuando las hicieron desaparecer luego algunos españoles se quedaron con ellas y hay unas que están expuestas en un museo en Cartagena de Indias y otras que están expuestas en el Museo Naval y como ven aquí la moneda decía que Cartagena había caído y este es Blas de Lezo con su pata de palo de rodillas entregando entregando el sable al almirante Vernon luego veremos porque ahí no se aprecia bien porque esa es la moneda auténtica pero aquí en esta otra imagen que es un es una copia pone perfectamente se lee perfectamente las dos frases que ponían las monedas que era el orgullo de España refiriéndose a Blas de Lezo humillado por Vernon y Vernon conquistador de Cartagena por supuesto los ingleses trataron de hacer desaparecer las monedas cosa que no que finalmente no lograron que pasó al final pues que desgraciadamente después de esta gran victoria aquí vemos como defendieron el castillo de San Felipe saliendo del propio castillo y atacando a los ingleses desgraciadamente después de esa gran victoria las desavenencias entre Sebastián Eslava y Blas de Lezo perjudicaron a Blas de Lezo porque Sebastián Eslava hizo un informe al rey y se quejó de las decisiones que Blas de Lezo había tomado en contra de sus órdenes y el rey le llamó a capítulo para destituirle cosa que nunca ocurrió porque tras recibir la carta del virrey en la corte de Felipe V emitió la orden real de 21 de octubre del 41 con instrucciones de que regresara a España con ánimo de destituirle de sus cargos pero cuando la real orden llegó a Cartagena el 30 de octubre el teniente general Blas de Lezo ya había fallecido de las heridas y de las bacterias que había cogido en la batalla es curioso como muy posteriormente ya fallecido incluso Fernando VI Carlos III cuando al final va desde el reinado de Nápoles a ser rey de España en 1759 y enterado de toda esa historia restituyó el honor de los dos militares Sebastián Eslava con Felipe V y luego con Fernando VI llegó a ser el mismo secretario de Estado y de despacho universal de la guerra o sea como lo que entenderíamos como ministro del ejército ¿no? y falleció en el año 59 que fue en el mismo momento que Carlos III vino de Nápoles a gobernar España y este motivo fue el que Carlos III conoció toda esta historia y quiso restituir el honor de ambos aquí hablando de Sebastián Eslava pone la historia que el 26 de agosto de 1754 fue nombrado como he dicho ministro de la guerra secretario de Estado y despacho universal de la guerra cargo que desempeñó hasta su muerte los autores de esa publicación destacan el grato recuerdo que dejó con su trabajo al frente de este ministerio renovando y modernizando su funcionamiento reestructurando las escalas y poniendo en valor los verdaderos méritos castrenses Sebastián Eslava falleció como hemos dicho el 21 de junio de 1759 el mismo año llega al trono de España Carlos III el 18 de marzo de 1760 el nuevo monarca le concedió el título de marqués de la real defensa en honor a Cartagena de Indias que recayó en su sobrino Gaspar de Eslava y Monzón porque murió sin descendencia en reconocimiento a su labor en la defensa de Cartagena de Indias y por idéntica razón Carlos III el 26 de agosto de 1760 otorgó el título del marqués de Obieco que era una de las propiedades que tenía la familia de la mujer de Blas de Lezo al hijo de ambos Blas Fernando de Lezo y Pacheco en honor a su padre que como ya sabemos falleció en 1741 y de esta forma el rey premió a ambos protagonistas de manera similar por lo que pareció querer igualar en los honores a los dos héroes destacados en la defensa de Cartagena aunque parece mentira la batalla Cartagena de Indias implicó a la larga que toda Sudamérica siguió siendo del ámbito estratégico internacional español que siguieran hablando español y que siguieran bajo lo que entonces llamábamos la madre patria por todo ello aquí vemos el monumento a Blas de Lezo en Cartagena de Indias que le regaló España en 1955 que está precisamente junto al castillo de San Felipe que fue el final de la batalla y como ya ha dicho el coronel y su delegado de defensa la armada sucesivamente ha ido poniendo el nombre de Blas de Lezo a varios barcos importantes que ha tenido la armada en su historia a un crucero y actualmente una de las fragatas más importantes y más operativas que tiene la armada una fragata lanzamisiles con el sistema Aegis que es uno de los sistemas de combate más importantes que hay en la mar actualmente en todas las marinas del mundo lleva el nombre de Blas de Lezo aquí vemos a Blas de Lezo entrando en la ría de pasajes vemos la estatua de Blas de Lezo que se puso en Madrid y esta navegación de la Blas de Lezo a pasajes fue con motivo de su entrega de la bandera de combate la bandera de combate es una bandera especial que tienen todos los buques de la armada que se guarda en una urna en la cámara del señor comandante solo se enarbola dos veces en toda la vida del barco que es el día que se entrega y el día que el barco entra en batalla si el barco no entra en batalla y se desguaza pasa directamente de la cámara del comandante al museo naval al que pertenece el departamento del barco esta entrega de la bandera de combate fue finalmente en el puerto de Guecho de Bilbao porque la patrocinó el Real Club Náutico de Labra que es el club náutico de Bilbao cuyo presidente es Daniel Aonrey la donó al barco y la madrina fue la princesa Ana de Francia de la casa de Calabria que estaba relacionada con la vida que Blas de Lezo había llevado en la época que su servicio fue en la marina francesa cuando era joven esto fue el 28 de junio de 2015 ya he dicho que esta fragata está destinada en Ferrol en la 31 escuadrilla de escoltas es un buque de mando para agrupaciones navales y es una fragata lanzamisiles en guerra antiaérea de los más importantes que hay en la OTAN y este radar tridimensional era la primera vez que se montaba en barcos que no fueran de gran porte como los destructores o los cruceros los norteamericanos llevan este sistema EGIS que tiene un radar tridimensional que se ve aquí en el castillo de prueba del barco los americanos solo lo montan en destructores o cruceros que son barcos muchísimo más grandes que estas fragatas y la primera vez que en todo el mundo se montó en barcos tipo fragata fue en la armada española con un diseño de la de Navantia de la de la bazán nuestra luego aquí les he traído un poco como miscelánea una serie de curiosidades acerca de Blas de Lezo y de Chascarrillos aquí vemos como el orgullo inglés está representado con esa altanería que tenía en los cuadros el almirante Vernon y vemos a un marino español sin brazos sin piernas sin ojo pero operativo ahí dando el callo como decimos nosotros aquí vemos una curiosidad que en el año 2005 cuando se celebró el 200 aniversario de la batalla de Trafalgar que como saben los ingleses ganaron a la escuadra franco-española en aguas de Trafalgar ellos 200 años más tarde celebraron una gran parada naval en Inglaterra en Norwood y le pidieron a todas las grandes marinas de la OTAN amigos suyos que mandaran barcos ya sin tener en cuenta si en aquella época éramos enemigos o no como aliados de la OTAN actuales y entonces el ministro de Marina Morenés de aquella época le dijo a la GEMA al jefe de Estado Mayor de la Armada que mandara el portaaviones el que entonces era el el príncipe de Asturias y un escolta un escolta es un barco que va siempre con un portaaviones para lo que necesite de protección y en la GEMA ni corto ni perezoso mandó de escolta a la fragata Blas de Lezo que se paseó por los puertos ingleses en conmemoración de la batalla de Trafalgar recordando a la batalla de Cartagena de Indias otra cosa curiosa es que la propia Royal Navy hizo por internet una votación para ponerle el nombre a un barco auxiliar de la Marina inglesa y lo troleamos varias instituciones españolas que se dedicaron a votar como hacemos en Eurovisión y al final salió que el nombre del barco tenía que ser Blas de Lezo no sé al final con qué nombre lo votaron el famoso cómic del marino del pirata pata de palo parece ser que está basado en la vida de nuestro gran marino y en definitiva pues la vida de este hombre es digno de recordar porque dedicó toda su vida a España desde su nacimiento en Guipúzcoa entregó literalmente toda su salud poco a poco y al final definitivamente con apenas 52 años este era Blas de Lezo y Olavarrieta almirante de la Armada en aquella época teniente general de la Real Armada y como curiosidad decirles que investigando sobre la vida de la familia de Blas de Lezo había un montón de temas de lo que era la vida femenina en Lima de la mujer de Blas de Lezo y hay unas relaciones culturales muy significativas entre la península y los virreinatos como el famoso tema de la tapada limeña que eran unas mujeres que iban tapadas y solo se le veía los ojos y que salían por la noche en la ciudad de Lima que luego se prohibieron porque no se sabía quiénes eran y que tiene mucha similitud con lo que llamamos la cobijada castellana que va con unas prendas negras cubriendo gran parte del cuerpo y luego aunque la presentación acababa aquí y ahí tenían mis datos para los que quieran ponerse en contacto con cualquier cosa que necesiten sobre el Instituto de Historia y Cultura Naval que es la institución de la Armada donde hacemos todo el estudio de nuestra historia o conmigo personalmente ayer por la tarde cuando terminé en Madrid la presentación me quedé pensando mirando mi bocamanga y mirándome al espejo y mirando mis edades y hice a mano alzada un cuadro que lo plasmé aquí con una simple foto del móvil aunque no es digno de una presentación pero es curioso y es el comparativo de la vida de Blas de Lezo los ascensos y los años que tenía en comparación con una carrera más o menos importante de un oficial actual y los empleos de entonces que son los que están en letras mayúsculas debajo de Blas de Lezo y los empleos de ahora él en el 1702 con 13 años ascendió a Guardia Marina aquí no se entra de Guardia Marina en la Escuela Naval Militar actualmente hasta los 18 19 años y eso con buenas notas en el bachiller entonces no existía el empleo de capitán de Fragata ascendió al fere de Navío al fere de Bajel con 15 años en el 704 aquí no eres al fere de Navío hasta los 24 23 24 años fue teniente de Navío con 19 años cosa que ahora no se hace antes de los 28 llegó a capitán de Fragata con 21 yo fui capitán de Fragata con 43 llegó a capitán de Navío con 23 añitos 23 añitos yo tengo un hijo que es teniente del ejército del aire que ayer cumplió 25 años y para mí es un crío y él era capitán de Navío que es lo que yo soy ahora llegó a jefe de escuadra que es lo que ahora sería contra almirante con 37 y llegó a teniente general que era lo que sería ahora vicealmirante con 45 y no llegó a más porque como ya sabemos murió en Cartagena de Indias con 52 años cuando ahora ahí he puesto lo de 1960 a 2040 o sea que yo espero llegar a 80 años espero llegar al 2040 ¿no? y otra curiosidad que está sacada de internet ahí está la fuente por los derechos de autor es un pequeño dibujo en el que se ven todas las partes de su cuerpo que fue perdiendo en hechos heroicos y en batallas la pierna que se la tuvieron que amputar en la batalla de Vélez-Málaga en el navío francés furgón la mano derecha que la podía mover pero no podía mover el brazo en Orán en 1733 el ojo izquierdo en Tulón en 1707 todo esto cuando era muy joven y luego finalmente lo de la mano derecha era esto y luego finalmente la enfermedad de la peste que fue la que le hizo morir a los pocos meses de la batalla de Cartagena de Indias con 52 años este es su historial médico era vasco era español era marino era digno de que todos nuestros hijos en el colegio sepan quién es cosa que desgraciadamente no ocurre muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!